En este vídeo, quien consiga todas las auras de SolsRNG, gana. Por el momento no tengo ninguna aura, ni siquiera la común, que tiene la probabilidad de 1 en 2 de conseguirse. Me faltan todas estas auras por conseguir. ¡Ja, ja, ja! Y Agüita, ¿en serio? Yo ya tengo 6 auras. Dios, y tienes una aura muy buena, que tiene la probabilidad de 1 en 32 de conseguir. Estas auras son el reflejo de la habilidad que tienes en el juego. Pero tengo una pregunta, Deep. ¿Cómo se supone que consigo mi propia aura? ¡Ay, Agüita, es muy sencillo! Fíjate, acá abajo tenés un cuadro que dice rollo, ¿verdad? Exactamente, Deep. Lo veo. Bueno, le das ahí y una ruleta va a empezar a girar y te va a dar tu nivel. A ver, vamos a girarla y que me sale... ¡Poco común! ¡1 en 4! ¡Ey, Agüita, esa aura está muy bien! Es poco común. Yo la primera vez que lo hice me tocó la común nomás. Que la común es 1 en 2. Y a mí me ha tocado una que tiene la probabilidad de 1 entre 4 de conseguirse. Pero yo quiero una aura mejor. Quiero una como la tuya, Deep. ¡Ay, Agüita, es muy fácil! Lo único que tenés que hacer es ponerte a girar la ruleta hasta que te toque una muy rara. ¡Oh, perfecto! Entonces la vamos a girar de nuevo y a ver qué me toca. Dime que me toca algo bueno. ¡No! ¡Me ha tocado una común! ¿Y qué? ¡No! ¡Me la acabo de equipar y yo no quería esta! ¡Ay, Agüita, pero quédate tranquilo! ¡Es muy normal! La común es la más típica de todas. Así que si la vuelvo a girar... ¡Dime que me toca otra cosa! ¡Dime que me toca otra cosa! ¡Oh! ¡Me ha tocado una que es bien! ¡1 en 5! ¡Me ha tocado una mucho mejor! ¡Ves, Agüita, lo que te dije! Simplemente hay que ponerse a girar la ruleta. ¡Dios, y el aura de Deep se ve increíble! ¡1 en 32! ¡Eso es muy raro de conseguir! ¡Y mirad esto! ¡Mi barra ha subido! ¡Oh, sí, Agüita! ¡Muy bien! Pero bueno, mi barra está mucho más avanzada que la tuya. ¡Oh, es verdad! Agüita, y eso significa que el que consiga las mejores auras será el ganador. ¡Ah, pues voy a llenar mi barra al máximo! Para conseguir más auras es muy simple. Simplemente le tengo que seguir dando. ¡Eso es! Hasta que me toque una mejor. No, me ha tocado una en 4. Pero vamos aumentando el rollo. ¿Qué ocurrirá cuando lleguemos? ¡Oh! ¡Mirad esto! ¡Naturales! ¡1 en 8! ¡Increíble! Ahora tengo una mucho más difícil de conseguir. Y ahora que me toco la 1 en 8. Debería de haber avanzado la barra. ¿Qué? ¡Pero no! ¡No ha avanzado! ¡Ah, no puede ser! Supongo que para poder avanzar... ...tengo que ir consiguiendo más y más difíciles. ¡Necesito la de Deep! ¡Oh, mirad la que me ha tocado! ¡Me ha tocado 1 en 32 de Venus! ¡Qué locura! ¡Ah, mirad qué increíble es! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Deep, creo que te acabo de alcanzar... ¿Qué? ¿Cómo? ¡1 en 64! ¡Ja, ja, ja! ¡Viste, Agüita, viste! Soy el mejor. Tengo el mejor aura. ¿Qué? ¡Pero si acababa de conseguir yo la 1 en 32! Y mirad, la barra de Deep ha avanzado más todavía. ¡Ja, ja! Y, Agüita, es muy difícil que me alcances. La probabilidad de que te toque este aura es 1 en 64. Es muy difícil. Y, de hecho, como puedes ver, Agüita, estoy cristalizado. ¡Miradme, miradme! ¡Me veo facherísimo! Sí, ese aura se ve increíble. Pero hay un detalle muy importante. Cada vez que giramos la ruleta 10 veces nos van a dar un bonus. ¡Un bonus de por 2 de suerte! ¡Y esto está muy chetado! Voy a tocar cualquier skin. ¡Algo muy bueno, por favor! ¡Y me ha tocado... ¡No! ¡Una natural! ¡No quería esta! Pero en esta Deep, en esta, vas a ver que me va a tocar algo muy bueno. Y me toca... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me ha tocado como un... ¡No! ¡Ah! ¡Eso es un perdedor, Agüita! ¡No me vas a alcanzar nunca! ¡Ah! ¡No puede ser! Este juego es pura suerte. Al principio pensé que este juego era suerte. Pero estaba totalmente equivocado. Porque de ser así, de los dos, el que tuviese más suerte sería el ganador. Pero realmente estaba equivocado. ¡Es estrategia! Y es que por el mapa... Nos encontraremos con esto de aquí. Que es la oficina de Jake. O también llamada taller de Jake. Y aparentemente este lugar... Es un lugar donde se pueden teóricamente craftear objetos. Y es que tenemos algo que se llama guante de la suerte. Un guante de ingeniero. Y con una estructura simple. Que incrementa nuestra suerte en 25%. Pero para esto necesitaremos darle... Un basamiento de engranajes. Un aura divino. Un acristalizado. Y tres raras. Pero para conseguir el primero, que es basamiento de engranajes. Necesitamos un aura bien. Un aura común. Una poco común. Y uno raro. Y para conseguir ese aura rara... Voy a tener que darle más veces a la ruleta. Así hasta que me toque. Venga, venga, venga. ¡Dime que me toca! ¡Dime que me toca! ¡No! Y después de un buen tiempo... ¡Ahí está! ¡Me ha tocado el raro! Y ya veréis que gracias a esto... Voy a acercarme mucho más a Deep. Él ahora mismo tiene 7 auras y yo tengo 6. Tiene una más que yo. Obviamente necesito este objeto. Así que primero vamos a craftear el basamiento de engranajes. Lo fabricamos. Y ahora ya podemos ir a este de aquí. Damos el basamiento de engranajes. Podemos dar un divino. ¿Será que podría dar un segundo? ¡No! Tengo que darle un cristalizado y tres raros. ¡Va! Voy a tener que seguir girando más. Perfecto. Me ha tocado otro divino. ¿Qué podemos entregar? ¡Ahí está! Y nos quedaría un cristalizado y tres raros. Por lo que continúe dándole a la ruleta. Y en eso aquí va girando. ¡¿Qué?! ¡¿Qué me ha tocado?! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te ha tocado, Aguita? No puede tocarte algo mejor que yo. ¿Quieres ver lo que tengo, Div? ¿Quieres ver lo que tengo? Mira, date la vuelta. ¡Ay, seguramente no sea nada! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ha tocado una en 350! ¡No puede ser! ¿Cómo te he tocado la de rubí? ¡Es imposible! ¡Es una en 350! Bueno, Div, creo que ahora tengo una aura mucho mejor que la tuya. Y de hecho, no solamente eso. Sino que también puedo venir por aquí. Y en lo que iba girando la ruleta. He conseguido el cristalizado. Y he conseguido tres raras. Ahora ya puedo fabricar esto. ¡Ja, ja, ja, ja! A Div le tocó una aura que es bastante rara. Una en 64. Pero lo siento mucho, Div, porque a mí me ha tocado una mucho más rara todavía. ¡Ay, Aguita! Pero eso no importa. Lo que va a decidir quién gana es quién consigue más auras. Es por eso que tenemos que completar la barra hasta el final. ¡Ah, es cierto! Y de hecho, mi barra y la Div ahora mismo están bastante igualados. Porque los dos tenemos la misma cantidad de auras. ¡Viste, Aguita! ¡Todavía no me has ganado! Y ahora al haber conseguido el guante de la suerte. Que es exactamente esto de aquí. Y al equipárnoslo, técnicamente nos tocarán cosas mucho más increíbles. Me tocarán cosas mucho más increíbles, ¿verdad? ¿Qué? ¡Cómo me ha podido tocar una común de nuevo! No, pero obviamente si seguimos girando. Me tocará algo mucho mejor que lo anterior. Y así multiplicamos esto. Por el por dos de suerte que te dan cada diez tiros. ¡Y uy, mirad lo que acabo de encontrar por el suelo! Estas botellas son realmente importantes. Se les llaman pociones afortunadas. Y tengo dos de ellas. Si las utilizamos, durante 60 segundos tendremos más suerte aún. Así que si tiramos ruleta debería tocarme algo muy bueno. Y más aún si conseguimos llegar a los diez tiros. De hecho como bien he dicho, este juego es estrategia por completo. Por eso que tenemos que aprovechar muy bien la suerte. Ahora tenemos por dos de suerte más poción más guante. Y dime que por favor me toque algo. ¡¿Qué?! ¡No! ¡Uno en dos! ¡No es posible! ¡No es posible! Y en tres segundos ya se me ha acabado la poción. Así que tendré que gastar la otra. Y rezar por que me toque algo bueno. Y tengo entendido que a lo largo del mapa pueden aparecer objetos muy importantes. No solamente las pociones que hemos encontrado. ¿Y esta cueva de aquí? ¿Qué hay dentro de esta cueva? Oh, parece ser que no hay nada. Ay, ya no me ha tocado una natural. Estas ya tengo. Oh, pero mirad esto. Me acaba de tocar una diferente. Una que se llama furia. Ahí está seguro que no la tiene Deep. ¿Qué habías dicho, Wita? Que yo no tenía la de furia. ¡Ah, se la tiene! ¿Cómo es posible? Ah, te gusta. A mí me encanta. Es de color rojo. Y de hecho te queda muy bien el color rojo, ¿eh? No, no, no. De hecho me la voy a quitar. Me la voy a quitar. Antes que tener una de color rojo prefiero ponerme una menor que la tuya. De hecho los dos al conseguir un aura hemos aumentado la barra. Tanto Deep como yo. Y seguimos iguales. No va a ser tan fácil superarme, Wita. Lo tenés muy difícil. Pero por lo menos sigo teniendo una mejor aura que él. Obviamente es la de Ruby. Y seguimos girando. ¿Y qué? ¿Qué es ese orbe que está allí a la derecha? ¿What? ¿Qué se supone que es eso? Vamos, 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 vamos. Parece ser que Wita está yendo por él. No, seguramente es algo importante. Tengo que ir yo primero. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Deep? ¿Qué estás diciendo? No, no, no. El orbe va a ser mío. El orbe va a ser mío. No, no. ¡Me he caído! Sí, el orbe va a ser mío. ¡No, ven aquí! ¡Ven aquí! Corre, corre. Lo voy a agarrar. ¡Lo voy a agarrar! Mira, Wita, voy a agarrar el orbe. No, 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 no. Ven aquí, ven aquí. ¿Se lo ha llevado? ¿Se lo ha llevado? Sí, estoy acá atrás, Wita. ¿Qué? ¿Se lo ha llevado él? No, yo también... ¡Ay, mirad! Yo también lo puedo conseguir. ¡Ja! Yo también lo puedo conseguir, Deep. Parece ser que lo podemos tener varios. Y ahora ya lo tengo. ¿Y qué? He regresado aquí. Oh, vamos a ver si he cambiado algo en la ruleta. ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! ¡Mira esto que me acaba de tocar! ¿Qué? ¿Qué es eso, Bote? ¡777! Me ha tocado una en 377. No me lo puedo creer. Esto sí que es complicado. Oh, no. Y a mí me tocó una más baja. Me tocó una en 300. Y es viento. ¿Qué? Yo también quiero esa. Mira, tiene como unas letras distintas a las demás. Sí, es verdad, es verdad. Parece ser que es especial. Como a los dos nos ha tocado un aura. A los dos nos ha aumentado la barra. Y de hecho, ya prácticamente vamos por la mitad. Yo tengo una en 777. Como vegeta. Y el 1 en 300. Viento. Agüita, ¿será que podré volar con mi aura de viento? ¡Lo voy a intentar! ¡Dé, dónde vas! ¡Dé, dónde vas! ¡Ah, no puedo volarlo! Creo que no se puede volar. ¿Y qué? ¿Qué es eso de ahí? ¡Ja, ja, ja! Aquí está, Bim. Mira esto. Estás aquí. ¿Cómo que estoy acá? ¿Estás allá abajo? ¡Es verdad! ¡Miren! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer. ¿Quién habrás hecho este juego tú, Bim? ¡Ay, Agüita! Si yo hubiese hecho este juego, ya tendría la aura de un millón. Ah, bueno. Puede ser. Tiene sentido. De hecho, creo que podemos regresar al orbe. Me he dado cuenta de que el orbe te da cosas increíbles. Así que lo voy a agarrar yo de nuevo. Lo agarramos. Eso es. Y al agarrarlo... Como os fijáis, el orbe todavía no aparece. Esto significa que cada cierto tiempo podremos agarrar el orbe. Y de hecho, con este orbe nos da esto de aquí. Basic Blessing. Más 30% de suerte. ¿Será que lo podremos juntar? No, no tengo ninguna poción de suerte. Oh, mira, tenemos una por aquí. Creo que puede ser, puede ser. El equipo, eso es. Poción afortunada. La usamos. Y ya tenemos el 30% más... El 100% más más porcentaje del guante. Y vamos, tenemos que lanzar muchas veces. Lanzamos muchas veces. No, me está tocando. Me están tocando unas que no quiero. Ahora lo juntamos por dos de suerte. Y no. Vamos, vamos. Cinco segundos, me quedan cinco segundos, me quedan cinco segundos. No, no es posible. No lo aproveché. Y es por esto que digo. Que este juego realmente es estrategia. Lo ideal es que como el orbe aparece cada cierto tiempo... Oh, ha cambiado un bioma de nieve. Buscar primero las pociones de suerte. Ya que pueden llegar a ser muy interesantes. Cuando recojamos el orbe mágico que está allá. Vamos a ver si haciendo parkour por estos árboles conseguimos encontrar alguna poción. Y no, 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 no hay. Mira, eso de ahí son unas escaleras. Esas son unas escaleras. ¿A dónde nos llevará esto? ¿Eh? Espera un momento. ¿Qué son estas escaleras? ¿Eh? Espera un momento, ahí está Agüita. ¡Eh, Agüita! He encontrado unas escaleras y lo que hay ahí arriba va a ser mío. ¡No, me he caído! ¿Qué? ¿Cómo que lo veo en las escaleras? Entonces allá arriba la montaña va a ser mío. No, 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 va a ser mío. ¿Y ahora por qué no puedo subir? ¿No puedo subir por esta escalera? No, no, no. Corre, 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 corre. Me vas a ganar, Dib. No me vas a ganar. ¡Ah, mirad eso! ¡Se ha caído! No puede ser, tengo que volver a subir. Vamos, no puedo dejar que Agüita se quede con eso. No sé qué, pero lo quiero. Pero es imposible llegar hasta allí. Por más que lo intento, no puedo, no lo consigo. No, vamos, vamos, vamos. Esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. Lo hacemos en primera persona. ¡Oh, lo logré! ¡No me lo creo! Es en primera persona, es en primera persona. Gracias por la información, Agüita. Eh, no, 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 ahora no lo voy a utilizar él. ¿Pero sabéis qué? Trataré de subir por aquí. Eh, pero sí es imposible. ¿Cómo se muere? ¿Se va a subir aquí? ¡Oh, vamos! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Por dónde se va a subir? Tiene que subir por ese lado. Ese lado va a ser imposible. Bueno, lo hacemos en primera persona. Eso es. ¡No! ¡No! Casi me caigo, casi me caigo. ¡Oh, no! ¡Me he caído! Es imposible subir ahí arriba. Ay, sí, Agüita, la verdad es que es imposible subir ahí arriba. Yo creo que tenemos que esperar a más tarde para ver si hay algo. Y es que desde aquí no se alcanza a ver nada realmente. No sé qué hay ahí arriba, pero quiero verlo. Igualmente, si os fijáis, el orbilla aparecido. Y algo muy importante que necesito ahora encontrar es una poción de suerte. ¡Oh, mirad! ¡Una moneda! ¿Para qué serán estas monedas? Pueden llegar a ser muy interesantes. Y de hecho, me he dado cuenta de que hay otra cosa más en el juego. Existen logros. Logros por completar misiones. En los que dan premios como monedas. En este caso te dan 50 monedas. En este dan 100. Creo que el dinero va a ser muy útil para más tarde. ¡Oh, mirad! ¿Poción de velocidad? Pero no necesitamos una poción de suerte. ¡Oh, mirad! Allí al fondo hay una poción de suerte. Será para mí. Ay, Agüita, no los necesito. Aparecen a cada rato esas. Pues yo no las encuentro. No sé cómo lo hago. Pero como tengo muchas, puedo utilizarlas y puedo ir por el orbe. Y así me va a tocar un aura increíble. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Yo solamente tengo una. No puede ser. Pero no necesito más. Agarramos esto. Nos lo equipamos. Ahí está, poción afortunada. Y ahora empezamos a tirar ruleta. Empezamos a tirar ruleta. ¿Qué? ¿Y cómo me toca una de dos? ¡No! Vale, tenemos que llegar a 10 de 10. Tenemos que llegar a 10 de 10. Doble de suerte. Venga. Había una que se llamaba Glaciar. Eso tenía pinta de ser muy complicada de conseguir. Me ha tocado un Rubí, que es uno entre 350, que está bastante bien. Pero no quiero eso. Ahí está, por dos de suerte. ¡No! Y con por dos de suerte tampoco es que me toque mucho. Venga, 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 venga. No, cristalizado no. El lado pobre es que puedo tirar varias veces. No, justamente ahora no quiero furia. Ya tengo una de 777. Vamos, ¿puedo tirar de nuevo? ¿Puedo tirar de nuevo? Yo creo que me da para tirar otra vez más. Venga, me da para tirar otra vez más. ¡Y no! ¡Ay, Agüita! No tuviste nada de suerte. ¡Ah, no te rías de mí! ¡Ay, Agüita! Creo que te he superado. ¿Cómo que me has superado, Deep? ¿Qué estás diciendo? Mira lo que tengo. ¿Cómo? ¿Uno entre mí y 24? No, imposible. Es imposible. Sí, es muy posible. Y lo tengo yo. Y lo mejor de todo es que en este tiempo que estuve girando la ruleta me han tocado más auras. Así que mira mi barra. Ha subido un montón. ¿Qué? No puede ser. Va por más de la mitad. Y yo todavía voy por menos de la mitad. No he llegado ni siquiera. Y lo peor de todo es que tiene una aura mejor que la mía. Esa sí es muy difícil de conseguir una entre 20. Esa sí que es muy difícil de conseguir una entre 1024. ¡Ja, ja! Estoy más cerca de la victoria, Agüita. Te dije que no iba a ser nada fácil. Tengo que conseguir algo mucho mejor y más auras. Es por este motivo que voy a recolectar muchas más pociones por todo el mapa. Y ahora aprovechando las tres pociones que he agarrado. Utilizo una. Y mientras vamos saltando por aquí, vamos tirando rolls. Vamos girando la ruleta. Eso es. Venga, vamos, 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 vamos. Saltamos. Vamos avanzando. Y finalmente agarramos la estrella. Y ahora tenemos la mayor suerte posible. No, pero me sigue tocando poco común. Me siguen tocando horribles. Seguimos tirando, seguimos lanzando. Cristalizado. No, no quiero cristalizado. Me toca uno raro. Y ahora 8 de 10. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Lo voy a tener por dos de suerte. Ahí está el por dos de suerte. ¿Listo? No, me toca uno naturales. Y seguí lanzando hasta que finalmente... ¡Me he tocado algo bueno! ¿Qué? ¡Dios, Molly! ¡No me lo puedo creer! ¡1.004! ¡El equipo! ¡Y mirad esto, qué locura! ¡Me he tocado algo buenísimo! ¡Ja! Pero sigue siendo mucho mejor el mío, Agüita, que tiene 1 entre 1024. ¡Ah, es cierto! No, no, no es posible. Pero no pasa nada porque solamente me sacas 20. 20 no es nada. Lo podré conseguir. Estoy viendo más pociones de suerte aquí arriba. Me las voy a llevar yo, obviamente. Ya que Adip no las quiere. Y aquí puedo ver lo que hay aquí arriba. Ahí arriba hay un tipo. Pero sí podré hablar con él. Pero realmente no hay mucho más. Así que creo realmente que no merece la pena subir. El lado bueno es que estoy viendo ahí pociones de velocidad. Y creo que las pociones de velocidad me van a ayudar incluso en el parkour. A ver, voy a probar. ¡Ah, no! Gira más rápido esto. A pensar que me iba a ayudar a ser más rápido, pero no. Incrementa en un 25% el enfriamiento. Así puedo tirar mucho más rápido. Esto es muy interesante. Ya que si combinamos todo eso con el orbe, poción de suerte, poción de velocidad. Y este por 2 de suerte, que todavía no voy a tirar. Debe de ser mucho más probable que me toque algo mucho, mucho mejor. Así que nos preparamos. Nos tomamos una poción de fortuna y una de suerte. Nos metemos en el orbe. ¡Y listo! Tiramos el por 2 de suerte. ¡Lo tenemos, lo tenemos! Venga, vamos, 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 vamos. Lanzamos rápido, lanzamos rápido. ¡Y no paramos, no paramos! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! Ahí está, ahí está. Merece la pena gastar otra de velocidad. La gastamos. Seguimos girando, seguimos girando. ¡Oh, furia! Pero no, no quiero furia. Vamos, 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 vamos. Necesitamos llegar al 10. Necesitamos llegar al 10 para el por 2 de suerte. ¡Ahí está, lo tenemos! ¡No, no me ha tocado nada! Venga, venga, venga. Unos pocos segundos, unos pocos segundos. En estos últimos segundos puede tocar algo. ¡Y no! Pero esta es la mejor estrategia a seguir. ¡Guay, me ha tocado otro! ¡Dorado! ¡Me ha tocado un dorado! Ahí está, me lo equipo. Y sí, lo reemplazo por divinus. ¡Mirad, me ha tocado este! Y aunque sí es cierto que todavía no he superado a Dean. En tener un aura mucho más rara, mi barra está a la misma altura que la suya. ¡Ah, me ha alcanzado! Pero bueno, no importa. No me va a ganar en que tengo un aura mucho más rara que él. Voy a conseguir todas las auras del juego para derrotarte. ¡Eso ya lo veremos, Dean! ¡Te acabo de alcanzar! Y estoy decidido a ganar. Y algo que también me he llegado a dar cuenta es que existe algo llamado rollo rápido. Cuesta 100 Robux. Pero nosotros lo vamos a pagar. Casi nuestra velocidad va a aumentar de base. Y existe el rollo automático. ¿Qué locura es esta? ¡Y funciona solo, parece ser! Pero no sé si es algo muy bueno. Y de hecho, cada vez que le doy, sale instantáneamente. ¡Esto es perfecto! ¡Esto Dean no lo puede saber! ¡Dijiste algo, Agüita! ¡Ah, no! ¡Que te voy a superar, obviamente! ¡Dios, esto está muy chetado! ¡Esto es imposible que pierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora tengo dos pociones de suerte. Y vamos a utilizar junto al orbe. ¿Y sabéis qué? Vamos a utilizar las dos pociones de suerte gracias a que he pagado el Robux. ¡Oh, mirad, ha sumado el tiempo! Agarramos el orbe. Y directamente nos podemos lanzar. Ahí está. Uno, otro, otro más. Y vamos super rápido. ¡Furia me ha tocado! Pero no, este no lo queremos. Naturales. Común. Bien. Por dos de suerte divinos, no. Bien. Instalizado. Y continúe lanzando. Hasta que finalmente... ¡Oh, pero mirad esto! Ya tengo 600 monedas. No puedo venir al inventario. Y expandirlo uno más. Ahora me caben hasta siete. ¡Es perfecto! ¡Espera! ¡Me ha tocado algo! ¿Qué me ha tocado? Me ha tocado... ¡Diaboli! Otra vez. Me ha tocado Diaboli de nuevo. ¿En serio? Bueno, me la equiparé de nuevo. ¿Qué se lo va a hacer? Y es que estoy tirando muy rápido, muy rápido. ¡Ja, ja, ja! Y ahora a ver qué me ha tocado. Me ha tocado otra, me ha tocado otra. ¡Otra Diaboli! Tengo un montón de Diaboli. ¿Cómo? Agüita ha dicho que está tirando muy rápidamente. ¿Qué? ¿Me has escuchado, Deep? No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Se escuchó claramente? A ver, a ver, a ver cómo se hace eso. Creo que es con esto de acá de rollo rápido. A ver, yo también quiero, yo también quiero. No, 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 no. Eso no es, eso no es. No es eso, Deep. ¿Qué? ¿Se usan robux? Eh, sí, bueno, pero es que si no es muy difícil. Ah, ¿sabes qué? Entonces yo también me lo voy a comprar, si vale. Ah, bueno, pues haz lo que tú quieras. De aquí el que gana es el que más auras tiene. Así que le volvemos a dar. Eso es rollo rápido. Vamos girando todo el rato, vamos girando todo el rato. ¿Me ha tocado algo? No, no me ha tocado nada. Y aquí hay gente con auras increíbles. Aquí hay una de agua. Necesito pociones. ¿Dónde saldrán esas pociones? Espera un momento, me ha tocado algo. ¿Me acaba de tocar algo? ¡Me ha tocado algo azul! ¡Precioso! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué? No, no, no es posible que te haya tocado precioso. ¡No! ¡Me ha tocado la misma que a Deep! Los dos tenemos el mismo. Uno en 1024. Precioso, pero yo tengo la barra más completa. Porque tengo más auras que tú, Deep. ¡Ah, no puede ser! ¡Yo estuve reuniendo un montón! Estoy a punto de completar la barra. Pero obviamente esto no queda aquí. Necesito algo mejor. ¿Y me ha tocado otra? ¿Me ha tocado otra? Dime que me ha tocado algo bueno. ¿Me ha tocado algo? ¡Glaciar! ¡Me ha tocado otra más! No me lo puedo creer. Esta no la tiene Deep. Y de hecho, gracias a esto, estoy a punto de conseguirlo, Deep. Me acaba de tocar glaciar otra más. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué es esa suerte! Ah, pero bueno, eso no era tan difícil. Solo era uno entre 256. ¡La puedo conseguir! Ya lo veremos. Estoy a punto de ganarte. De hecho, ahora vamos a irnos a por el orbe. ¡Bien! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡¿Qué?! ¡Me tocó glaciar! ¿Qué te dije, Agüita? ¿Qué te dije? ¿Qué te ha tocado glaciar? A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¿Qué? ¡Es verdad! ¡Tiene la de glaciar! ¿Qué te dije, Agüita? ¡Mi barra va a aumentar muchísimo ahora! ¡Es verdad! ¡La acaba de aumentar! ¡No, pero espera un momento, Agüita! ¡Me está tocando otra más! ¿Cuál, cuál, cuál te ha tocado? ¡Mirá la que me ha tocado, Agüita! ¡Te ha tocado la de Diabol y esa la tenía yo también! ¡No! ¡Sí, tenemos todas las mismas! ¡Oh, y ahora estamos los dos iguales! ¡Ahora los dos tenemos las mismas auras! ¡Exacto! ¡Te voy a ganar, Agüita! ¡Mira qué fácil que te igualé! ¿Sabes qué? Tengo una estrategia buenísima para poder ganarte, D. Para eso requiero del orbe. ¡Ah, es imposible que me ganes, Agüita! ¡Que no! ¡Yo tengo mucha mejor suerte que vos! ¡Ya verás cómo sí! Y esto comienza a rodar bien fácilmente. ¡Gira la ruleta, gira la ruleta bien rápido! ¡Je, je, je! Con esta estrategia no puedo fallar. Y estuve girando la ruleta hasta que finalmente... ¡Oh, Dios! ¿Y a mí me va a tocar algo bueno? ¡Oh, no! Me ha tocado... ¡Mira de precioso de nuevo! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Pero espera un segundo, Agüita! ¡Mira lo que me está tocando! ¿De qué te está tocando, D.? ¡A ver, a ver, a ver! ¡¿Qué? ¡No puede ser! ¡Esto es increíble, Agüita! ¡Mira lo que me tocó! ¡¿Qué?! ¡Le ha tocado el solar?! ¡Una entre cinco mil! ¡Imposible, imposible! ¡Una entre cinco mil! Eso es... ¡Eh, eh! No, 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 no puede ser, no puede ser. ¡Sí! ¡Tuve que haber ganado ya! ¡No, no, no! ¡No me puedo haber ganado! ¡Eh! ¡Está al límite de conseguirlo! ¡Eh! ¿Cómo que todavía no te he ganado? ¡Sí tengo una entre cinco mil! Parece ser que tenemos que encontrar una más rara. ¡Me quedo para conseguirlo! ¡No! ¡Y estás acabado! ¡No, no! ¡Estoy a punto de ganarte, Agüita! ¡Ya rendite! ¡No me pienso rendir! Por eso vamos a seguir girando. Y regresamos a por el orbe. De hecho, allí está el orbe. ¡Vamos a por él! Ya le ha agarrado demasiada práctica este parkour. Ya es demasiado sencillo. Lo agarramos. Y no solamente eso, sino que además voy a agarrar esta poción. De suerte de acá arriba. Entonces la equipamos también. Dime que me toca algo bueno. Dime que me toca algo bueno, por favor. ¡Eh, va Deep con su skin solar! ¿Qué? ¿Tienes envidia, Agüita? ¿Te gusta mi skin? ¡Es hermoso! ¡Ese aura no me va a parar! ¡No puedo perder! ¡Eh! ¡Hola, compañero solar! ¿Cómo estás? Mira, hay alguien que no tiene la solar. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 Deep! Esto no está acabado. ¡Esto no está acabado todavía! Bueno, que continué girando. Y finalmente ocurrió algo que no me esperaba. ¡Espera, espera, espera un momento! He estado girando durante bastante tiempo. Y me ha tocado algo. Y lo he saltado. ¡Para esto, para esto! A ver que aura me había tocado que no pude ver. Me ha tocado una que se llama Flushed. Y es naranja, igual que dorado. Y bote. ¿Qué? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Imposible! ¡Imposible! ¿Qué? Agüita, ¿qué te tocó? ¿Por qué estás gritando tanto? ¡No me lo puedo creer! ¡Es imposible que me haya tocado esto! ¿Qué? A ver, ¿qué cosa? ¡Flushed! ¿Qué? ¡6.900! ¡Una en 6.900! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Será que esto me habrá dado la victoria a mí? ¡Ja! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡Que no! ¡No puede ser! ¿Cómo que ganaste? ¡Me quedé tan cerca! Finalmente he ganado yo. Con una en 6.900 Y ahí se quedó Deep con una en 5.000 ¡No, no, no es posible! ¡No pude haber perdido! ¡Exactamente! ¡Has perdido, Deep! Así que suscríbete si te ha gustado el vídeo. Aquí tendrás otros que puede que te interesen.